Buenas tardes, muchas gracias Ana, Concha y a todo el equipo por la invitación. Paso a exponer brevemente uno de los programas del Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Arción Museo A. Desde la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto que posibilita el acceso a la información sobre el patrimonio artístico y el patrimonio bibliográfico y documental del museo a través de una interfaz única. Consideramos que todos los equipos del museo tienen que trabajar conjuntamente para lograr una gestión más eficaz y un mejor conocimiento y difusión de las colecciones y de los diferentes programas que se van desarrollando en el museo. En este sentido, nuestros esfuerzos se están dirigiendo al diseño de un proyecto que permite la confluencia de la información generada por el museo en todos sus ámbitos. Hasta ahora esa información se encontraba desgregada en diferentes bases de datos. Y hemos diseñado un espacio en línea para integrar toda esa riqueza informacional y poder ofrecer unos contenidos accesibles y de calidad a investigadores y usuarios. El proyecto de integración que presentamos ofrece un acceso común y global a toda la información en torno a una colección que va más allá de la información acumulada sobre sus obras de arte, objetos y documentos. Se trata de facilitar junto al conjunto de datos las experiencias provenientes de la investigación y el acceso a sus diferentes interpretaciones, a los documentos relacionados y al conjunto de vivencias, actividades y exposiciones en torno a dicho patrimonio. Este programa de integración lo hemos denominado ARTIKER, un espacio de difusión y descubrimiento del patrimonio. Se trata de un metabuscador desarrollado con Buffine, una herramienta de código abierto que posibilita una interfaz de consulta intuitiva, eficiente y amigable. Con el objetivo de lograr una gestión más eficaz y un mejor conocimiento y difusión del fondo artístico, bibliográfico y documental, así como de las actividades y contenidos del museo, se está incidiendo en la sistematización, catalogación, digitalización y difusión de todos los materiales y colecciones que engloban este proyecto. Nosotros pensamos en ARTIKER como un elemento catalizador de una gestión integrada de la información y de la colaboración entre todos los equipos que de una u otra manera están implicados en el proyecto. A través de este catálogo, además del fondo bibliográfico, se pueden consultar las obras de arte de la colección del museo, una colección integrada por casi unos 2.700 obras de arte contemporáneo que están catalogadas en… El programa se llama ENSIME, es un catálogo colectivo gestionado por el gobierno vasco y que reúne las colecciones de los diferentes museos del país vasco. Asimismo, desde ARTIKER se pueden consultar las actividades programadas y realizadas en el museo desde su inauguración, que fue en el año 2002. Este archivo de actividades recoge la información y documentación que hemos reunido y catalogado sobre conferencias, cursos y talleres, ciclos de cine, conciertos, escena contemporánea, conversaciones con artistas, por nombrar algunos. Y toda esta información constituye un testigo fundamental para la historia del museo. Igualmente, podemos acceder a toda la programación relacionada con las exposiciones, tanto exposiciones temporales como de la colección del museo, lo que incluye todos los documentos que hemos utilizado para preparar y documentar dichas exposiciones, los contenidos asociados a estas exposiciones, las experiencias a través de estas muestras expositivas y, en realidad, toda la documentación relacionada con los contenidos y experiencias que ayudan a contextualizar estas muestras. Igualmente, podemos acceder al archivo fotográfico y audiovisual del museo y a la proyección de arte en museo a través de los medios de comunicación. Actualmente, estamos trabajando en el programa de archivos y fondos documentales de diferentes artistas vascos contemporáneos. Toda esta información que estamos ahora documentando y los contenidos que estamos generando están accesibles a través de este catálogo. Artiker, a través de su buscador principal, nos permite obtener toda la información que tenemos procesada en el museo sobre un artista, una materia, una obra de arte, una exposición, una actividad y luego podemos ir afinando las consultas a través de diferentes filtros que hemos ido preparando. También remarcaría que dentro de las líneas de actuación de la biblioteca se está desarrollando una estrategia de información basada en el apoyo y potenciación de toda la documentación generada en torno a la colección y exposiciones del museo. Con este proyecto pretendemos impulsar el conocimiento y el uso del patrimonio cultural contemporáneo en la comunidad artística, educativa, investigadora, académica y en la sociedad en general, siendo este un proceso que consideramos necesariamente colaborativo. Igualmente, y para finalizar, diría que se busca, a través de este proyecto, favorecer los mecanismos que permitan un flujo continuo entre todos los procesos que desarrollan su labor en torno al patrimonio. Al final, lo que intentamos es transformar la gestión interna en datos visibles y accesibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Concha ha compartido las tuerreres en el chat para que puedan verlo. Doy paso a Albert. Hola, buenas tardes. Quería primero agradecer a Remedia, a la Universidad Público de Valencia, que sigan manteniendo este evento que yo creo que tanto necesitamos todos y todas. Y a Concha Roda y a Ana Martí por haberme animado a participar en esta mesa en la que estoy tan bien acompañado. Yo vengo del Museo del Diseño de Barcelona. Es un museo dedicado al diseño en todas sus vertientes. Y mi trabajo en el museo es coordinar el centro de documentación, que en realidad es una fusión entre una biblioteca especializada y un centro archivístico. Y nuestro objetivo es facilitar información y documentación que ayuden al estudio, a la conservación, a la formación, a la compensión o a la difusión de las colecciones del museo. Y es por ello que lo que hacemos es formar esos fondos, que lo que nos ayuden es a responder preguntas acerca de los objetos de la colección. Es decir, que lo que intentamos es ayudar a interpretar los objetos, ayudar a contextualizarlos, a conocer cómo se han diseñado, cómo se han fabricado, cómo se han distribuido, cómo han llegado hasta la gente. Y la verdad es que lo que intentamos es acercarnos lo máximo posible a fijar valores no intrínsecos de los propios objetos. Es decir, llegar a valores históricos, simbólicos, sociales, culturales o económicos que nos permitan en un momento dado saber que un determinado objeto entró en la colección hace 80 años por una innovación técnica, pero ahora este mismo objeto se conecta con la gente o se vincula a la gente por un valor diferente, como puede ser la sostenibilidad o por la artesanía o por el uso de determinados materiales. En todo caso, nosotros partimos de lo presencial, partimos de lo físico, pero hoy hemos venido a la área digital y en realidad lo que está claro es que lo digital nos ayuda a mejorar esa consulta presencial, nos ayuda a llegar a más gente, pero para nosotros lo importante es que lo digital lo que nos ayuda es a ampliar nuestra idea de lo que es nuestros fondos, nuestras colecciones documentales. Es decir, si hemos pasado mucho tiempo, muchos años hablando de cómo los adquiríamos, lo digital lo que nos permite ahora es crear contenidos, es compartir contenidos, es intercambiar contenidos o recrearlos. Y pongo algunos ejemplos, es decir, creamos contenidos en el museo cuando, por ejemplo, dentro de nuestro proyecto de memoria oral del diseño, entrevistamos a personas relacionadas con objetos de la colección, ya sean sus creadores, pero también pueden ser fabricantes o personas relacionadas de alguna manera con ellos, que nos pueden aportar datos que no están fijados en ningún otro documento, por lo tanto los fijamos nosotros. Compartimos contenidos cuando, por ejemplo, queremos incorporar una cronología del diseño y descubrimos que hay una institución en Barcelona que ya ha creado una, que es la Universidad de Barcelona, a través de un grupo de investigación, y lo que hacemos es acordar con ellos, compartir esos contenidos y darles una nueva vida a través de nuestro sistema. O cuando invitamos a la gente a participar compartiendo las informaciones que nos puedan dar sobre algunos objetos, que algunas pueden ser vivenciales, de cómo lo han usado, de cómo lo han tenido, de cómo han llegado hasta ellos, o pueden ser incluso fotos privadas que incorporamos en nuestra colección. También hablamos de intercambio, porque estamos ahora trabajando con algunas instituciones para llegar a acuerdos de intercambio de contenidos digitales. Es decir, hay instituciones que tienen documentos que para nosotros son importantes para explicar o para entender un objeto. Entonces, lo que hacemos, si nosotros también tenemos contenidos que les puedan interesar, pues lo que hacemos es llegar a acuerdos de intercambios en los que nosotros podemos usar algunos de esos contenidos digitales y ellos pues también algunos de nuestros contenidos. Y hablamos de recrear, sobre todo relacionado con lo que es crear modelos 3D o animaciones, que en nuestro caso en el que trabajamos mucho con la tridimensión, con los objetos dimensionales, pues nos ayuda a entender cosas que si no los tocas, que en el museo no los puedes tocar, pues es difícil. Podemos darles la vuelta, podemos ver la estructura interna, podemos ver elementos, cómo se mueven, porque hay objetos que tienen movimiento, etc. Y eso lo hemos hecho gracias al impulso que nos ha dado la Agencia Recanada de Patrimonio, con el proyecto Girabol, que creo que hace un rato se hablaba de ello en esta jornada. A partir de aquí, ¿cómo lo mostramos todo esto? ¿Cómo llegamos a todo esto? Nuestra intención es ir experimentando. Hemos estado trabajando en este proyecto que se llama Objetos Enlazados, llevamos ya bastante tiempo trabajando y nuestro objetivo es crear un conjunto de datos armonizados procedentes de los diferentes catálogos del museo, bases de datos y reposiciones digitales. De entender que nosotros no somos un gran museo nacional, no tenemos un equipo extenso, no tenemos una gran capacidad de encarar proyectos que vayan más allá muchas veces de nuestro día a día y nosotros por lo que hemos apostado es por explotar nuestras herramientas. Y nuestras herramientas son principalmente nuestras bases de datos y nuestros catálogos. Y lo que hemos hecho ha sido trabajar fuertemente en su estandarización, en su armonización, de tal manera que podamos hacer proyectos como este. Lo que hacemos es extraer datos de estos diferentes catálogos y nos permiten ver todas las relaciones existentes entre los diferentes objetos e ir descubriendo los diferentes objetos a partir de sus coincidencias. A partir de si son del mismo autor, si han estado en la misma exposición, si han recibido el mismo premio, etc. Y aquí vamos volcando también todos esos contenidos que veíamos antes, desde la cronología o, por ejemplo, todo lo que es fragmentos de entrevistas, en fin, toda la información que vamos digitalizando o información procedente también de otras instituciones con las que podemos intercambiar. Las claves de nuestra estrategia digital serían la normalización y la estandarización. Para nosotros es lo básico, sin esto no existe todo lo demás. La armonización de los lenguajes controlados que utilizamos, desagros y demás para poder conectar toda esta información. No limitarnos a recursos documentales propios. Contar también con aquello que existe en otras instituciones públicas o privadas. Colaborar, por tanto, colaborar, colaborar, colaborar externa e internamente. Y gestionar información y bases de datos dentro del museo sin excesivas jerarquías ni sumisión. Es decir, los datos que se generan o se gestionan en una mesa pueden ser igual de importantes, o por lo menos no son ni más ni menos importantes que los que se están gestionando o elaborando en la mesa de al lado. Y en todo caso, si los ponemos en relación, seguramente serán mucho más útiles para la gente que se acerca a los contenidos del museo. Y finalmente, pues comunicación, mucha comunicación entre personas y equipos, compartir decisiones. Y sin todo eso, sin esta parte colaborativa humana, por mucha tecnología que pongamos, no vamos a conseguir conectar nada. Pues, Albert, muchas gracias por compartirnos esos tips para estrategia digital. Yo creo que son fundamentales. Y ahora voy a dar paso a Bania, que se encuentra en México y que nos va a hablar precisamente de los proyectos de allá, que son fascinantes y la verdad es que poco conocidos por estas latitudes, así que un gusto poder aprender y conocer otros proyectos. Bania. Buenos días a todas y todos. Pues, agradezco a todas las organizadoras y los organizadores de este evento, que es fantástico, y a todos nuestros compañeros de esta mesa. En este caso voy a hablar de dos proyectos mexicanos. El primero es Mexicana, que es un repositorio del Patrimonio Cultural de México y es un instrumento de la Secretaría de Cultura Federal, el cual es indispensable para difundir la cultura mediante una herramienta digital en la que los usuarios de todo el mundo pueden acceder a este valioso Patrimonio Cultural de México y, pues, sin duda, ampliar la experiencia que proporcionan los recintos culturales y hacerlo de manera universal, libre y gratuita. Además, esta plataforma se vincula no solamente con el sector, sino también con la academia, con expertos en Patrimonio Cultural, que están contribuyendo a ampliar la documentación, a la disposición de los acervos digitales en la plataforma y a construirla y a convertirla en una poderosa herramienta también educativa en cuanto a la formación y el disfrute del patrimonio. Entonces, bueno, Mexicana aspira justo a hacer un repositorio nacional que, por ende, aspira a federarse y a aliarse con otros repositorios de nivel de gobierno o de instituciones culturales, incluso no gubernamentales. De esa forma, pues, poder ampliar la rica diversidad que tenemos en este país. Y, bueno, para hacer este gran proyecto, es importante tomar en cuenta la interoperabilidad y todos los estándares que en su momento, al inicio de esta conversación, Ana nos lo comentaba. Y en este caso, pues, esto no fue la excepción. En nuestro caso, tuvimos que generar un modelo de datos que nosotros le llamamos Modelo de Datos México, que justamente está basado en el CIDOC-CRM. Fue desarrollado específicamente para, digamos, el contexto mexicano. Para su creación se utilizó un equipo interdisciplinario de especialistas en patrimonio, en lingüística, en ontologías, en sistemas informáticos, que dedicaron, pues, varios meses para conceptualizar este gran alcance, ¿no? Entonces, bueno, la filosofía subyace en el modelo que está directamente fundamentado en la web semántica y en los datos abiertos enlazados. Entonces, pues, la interoperabilidad de la información y su reutilización de manera abierta para todas las personas, para todo el público, para las instituciones, es fundamental para nosotros, ¿no? Entonces, pues, en cuanto a la interoperabilidad de los acervos, mexicano ofrece ventajas en cuanto a las instituciones culturales. Por otro lado, pues, también la capacidad de promover, de descubrir acervos que no es de tan fácil acceso, o incluso de instituciones, pues, que no cuentan con las herramientas tecnológicas para sostener o para difundir este patrimonio en otras latitudes o en otros ámbitos más digitales, ¿no? Entonces, pues, mexicana ayuda a las instituciones que ya cuentan con páginas o repositorios, colecciones exhibidas en línea, pues, para aumentar su tráfico y, pues, tener ventajas más competitivas entre instituciones que ofrecen colecciones, ya sea dentro de Mexicana o enriquecerla a través de otra información de otros acervos y, entonces, generar este mejoramiento continuo de datos sobre el patrimonio cultural de México, ¿no? Y, bueno, Mexicana tiene habilitado el protocolo de interoperabilidad o AI-PMH, que es, pues, un estándar, ¿no? Hablábamos de que este tema no será mucho entre los museos, el hablar ya de estándares, de generar con más rigor, básicamente, la aplicación de metodologías que nos ayuden justamente a cosechar, a interoperar, ¿no? Y en este sentido, pues, actualmente Mexicana utiliza este protocolo para la implementación de estos harvested, para extracción, para la transformación de datos de las fuentes de origen y, pues, también para su exposición a través de diferentes self-pods, ¿no? Entonces, pues, este protocolo permite esta interoperabilidad. Y, bueno, pues, en el otro caso, el otro proyecto que justo estábamos presentando es Museos de México. Museos de México es parte fundamental de Mexicana y lo voy a explicar por qué. Porque a partir de generar este primer proyecto, de hecho, nació primero Museos de México y después Mexicana, Museos de México integra siete sistemas gestores de colecciones. Entre los museos que se encuentran ahí es el Museo Nacional de Antropología, de hecho, es la web que ustedes ven del museo, que es uno de los museos más grandes de América, es básicamente un repositorio, ¿no? Entre otros está el Museo Nacional del Virreinato, Museo Nacional de Historia, que es de una colección impresionante, grandísima y muy importante y relevante para el país. El Museo de Arte Moderno, que, por ejemplo, tiene obras de Frida Kahlo, también con obras muy importantes y relevantes, el Museo Nacional de San Carlos, el Museo Nacional de la Estampa y el Museo Nacional de Culturas Populares, que tiene justamente un acervo más dedicado a las culturas indígenas y populares, el cual es muy interesante, ¿no? Y cabe destacar que estos siete sistemas fueron interoperables con este repositorio nacional, que, aunque justamente los esquemas son diferentes, en algunos casos se crearon una serie de correspondencias a través del uso, por ejemplo, de mismos catálogos, de un mapeo de esta ontología que es el modelo de datos méxicos, que nos permitiera justamente aprovechar e integrar el capital de datos de los museos y poder enlazar los objetos y realizar búsquedas que recuperen información estructurada, ¿no? Eso para nosotros era lo más importante. Y, pues, actualmente, pues, la documentación, como sabemos, de las colecciones que resguardan en los museos se ha convertido en un eje importante, fundamental para la preservación de objetos patrimoniales y, además, debemos de recalcar que, pues, es generador del conocimiento para los especialistas y para el público cogental, ¿no? Y, pues, para otorgar esta visibilidad a la documentación en la web, pues, este primer esfuerzo fue realizar una revisión, pues, detallada de estos estándares, de estructurar, de generar correspondencias homologadas, ¿no? Y una de las características muy importantes de este proyecto fue vincular el proceso de desarrollo del personal que trabajaba en los museos y en las conexiones, ¿no? Sin ellos no hubiéramos podido hacer ninguno de estos proyectos, ¿no? Y, entonces, las virtudes no solo se encuentran justamente en el proyecto, pero también subyace el mostrar los acervos en colaboración con el trabajo día a día de todas las y los expertos que trabajan en los museos, en sus formas y sus tareas cotidianas, en sus procesos de documentación y de generación y de gestión del conocimiento, ¿no? Bueno, actualmente, pues, Mexicana tiene alrededor de 700 mil o más, cada día va creciendo, más objetos digitales y Museos de México tiene 230 mil objetos digitales. Sin duda, las colecciones de estos museos son mucho más amplias, pero como todos sabemos que este es un proceso continuo en el que nosotros vamos trabajando y, pues, la totalidad, la integración total, pues, se ve más a largo plazo, pero, pues, incluirán no solamente la homologación o la estandarización de estos estándares, sino también de una forma más colaborativa para seguir integrando colecciones, tanto a repositorios que puedan ser interoperables, como para fortalecer las colecciones que se encuentran dentro de los sistemas digitales de los mismos museos. Gracias. 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 Gracias.